Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de Hanyo no Yashahime. El episodio de esta semana estuvo muy revelador y la verdad es que me he quedado con algunas preguntas todavía, por lo que tenemos espacio para nuevas teorías, sobre todo el último minuto del capítulo y es que el profesor de Towa nuevamente aparece y además el avance está buenísimo porque tenemos a Rin, la mamá de las gemelas abriendo los ojos, pero no me voy a adelantar todavía, vamos a pasar primero por el resumen y luego por el análisis. Antes de comenzar les recuerdo que si les gusta Hanyo Yashahime pueden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí repasemos rápidamente la trama de hoy, el día que el cometa Siago llega a la tierra los reyes del este y el oeste lo destruyen para evitar una tragedia. Inuno Taisho y Kirin Maru parecen llevarse bastante bien y la verdad es que me emocionó bastante verlos y luego tenemos a una joven entre comillas Zero que es la hermana mayor de Kirin Maru, ella halaga a Inuno Taisho y lo mismo pasa al revés. Antes de irse Toga también le deja un mensaje bastante positivo a Zero que parece que le entra por un oído y le sale por el otro. En el presente vemos a Miroku entrenando como siempre y de pronto llega una mujer igualita a Zero que se identifica como Otsuyu. Miroku es claro al decir que ella no es humana pero tampoco tiene poderes demoníacos o eso aparentaba. La mujer le habla de quitarle el sello a Setsuna y como Miroku se niega ella le quita su poder del sello. Mientras tanto Towa sigue en modo adolescente con las hormonas revoloteadas y pensando en Riku y en el abrazo que le dio y luego conocemos que Moroja es mil oficios y que le pone esta cuota de humor al capítulo al también revelarse que ella también afila armas. Bueno en tanto en su barco Kirin Maru está seguro que las gemelas no son ni serán ningún tipo de peligro pero Zero dice que sus poderes están sellados. Luego hablan de Moroja y nuevamente mencionan que heredó la sangre del abuelo Toga y esto también lo dijo la pulga Mioga. Zero decide salir a tomar algunas cartas en el asunto incluso cuando Kirin Maru no parece estar muy de acuerdo de que ella se siga entrometiendo pero después las princesas deciden ir a buscar a Miroku y en el camino aparece esta mujer misteriosa y ella usa su poder para controlar a Towa además está feliz de que Riku le quitara la perla para hacerla caer en su trampa. Setsuna reconoce esa mirada de cuando era pequeña y todavía podía dormir pero ahora siendo controlada Towa retiene a Setsuna y la mujer libera el poder demoníaco de Setsuna. Luego nos revela lo evidente y ella es Zero la hermana mayor de Kirin Maru y después simplemente se larga. Luego de un rato a Setsuna le sale la luna como a Seisho Maru y en ese momento de hecho aparece su padre junto al árbol y Seisho Maru se dio cuenta que ella aún no puede reprimir su sangre pero este nivel demoníaco parece ser mucho mayor del que vimos antes porque a Setsuna le sale alas e intenta quizás no atacarlas y por eso se aleja un poco en eso Beni Yasha la va a perseguir y sus poderes parecen estar igualados por un momento. Mientras tanto Takechiyo y Towa la siguen de lejos y ella menciona que esa energía demoníaca es como la de la mariposa de los sueños. En eso aparece Kino la hermana mayor de Hisui y una de las hijas gemelas de Miroku que también es monje y pues le dice a Towa que ella se concentrará en el sello. A los minutos nada más Setsuna muestra clara ventaja sobre Moroja pero felizmente Towa la detiene y esta probablemente es mi escena favorita porque vemos como la unión entre hermanas puede lograr justamente controlar ese poder, esa sed demoníaca que tiene Setsuna en este momento. Kino utiliza el sello aunque vemos que Setsuna aún tiene la marca en el brazo de cuando obtuvo estas alas de mariposa. Incluso Setsuna dice que aún ella siente la furia de la sangre y está súper decidida en vengarse de Cero. Mientras tanto Cero está planeando atacar a Towa ahora y para esto se encuentra con Riku. Y este último minuto me descuadró por completo porque en el mundo actual vemos al profesor de Towa sorprendido de que el cometa ciego aparezca aún en este mundo y luego vemos que se encuentra casualmente con el papá Sota y su hijita y la verdad es que tengo miedo 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 de lo que pueda ocurrir en el mundo actual mientras Towa está en la era feudal. Amigos tuvimos un excelente episodio y tendremos una mejor la siguiente semana y lo primero es que ya antes sospechábamos que Cero se había disfrazado de esta mujer aunque este cosplay estuvo muy mal la verdad al menos se hubiera cambiado de peinado o de accesorios pero al final Setsuna la reconoció de cuando sólo tenía cuatro añitos y ya sabemos todo es culpa de Cero. Lo siguiente es que Miroku fue bastante específico al aclarar que Cero no es humana ni demonio y esto ya lo sabíamos porque Cero así lo deseó a la perla de Shikon entonces todavía nos cae la sospecha de que ella quizás es el verdadero peligro para su propio hermano y que por supuesto sigue la profecía de la perla de Shikon aquí mismo también parece que se nos escapa algún detalle pareciera que su origen es otro misterio porque ella agarra un poco de tierra y recuerda la frase que le dijo Inuno Taisho y esta fue tú eres quien eres Cero entonces podría ella estar hablando de que quizás se siente como muerta en vida o si es que más bien tiene algo que ver con que no es humana ni demonio pero seguro eso lo descubriremos muy pronto en la siguiente semana ya vimos que Cero no perdió todos sus poderes a pesar de dejar de ser demonio o en todo caso absorbió nuevos poderes como lo hizo con el sello que miroku había aprendido no sabemos si él podrá hacerlo de nuevo aunque felizmente tenemos a kinu también si bien es peligroso ver a setsuna como yokai la verdad les confieso que me encanta ver la lunita al estilo se shomaru en su frente lo cierto es que las alas de mariposa si parecen estar relacionadas a la mariposa de los sueños y eso ya sabemos podría estar viniendo de la misma Cero acaso quieren nuevamente poner a las gemelas en contra una de la otra es lo que yo sospecho por el momento porque Cero planea hacer lo mismo con Towa liberar su sello y todo indica que lo logra por lo que vimos en el opening el video análisis se los dejo recomendado aquí abajito en la cajita de descripción pero yo también creo que el poder de setsuna y Towa y por supuesto de la misma moroja es mucho mayor del que conocemos actualmente no sólo porque están pequeñas sino también por el mismo sello del que habla Cero entonces es como que Cero quisiera que las gemelas fueran sí o sí parte de esta profecía aunque eventualmente si es que las yashahime se vuelven más poderosas porque ella libera su sello entonces eso significará que toda la parte intelectual el autor intelectual sería la misma Cero y entonces el verdadero peligro para Kirinmaru sería su propia hermana y no piensen de que moroja quedará relegada porque ya hemos escuchado nuevamente de que ella ha heredado la sangre de Inu no Taisho así que seguro nos tienen alguna sorpresa también para nuestra querida moroja como ya teníamos previsto también tuvimos a Totosai aunque no me queda muy claro por qué menciona esto del entrenamiento de la cuchilla sangrienta pero seguro ya tendremos más información en el siguiente episodio finalmente no me quiero olvidar de mencionar del último minuto del episodio y es que parece que las sospechas locas sobre el profesor de Towa no son tan descabelladas es acaso este sujeto un enemigo para una nueva temporada del anime recordemos también que tendrá un encuentro con papá Sota y esto justamente podría dar pie a que regrese Towa para salvarlo definitivamente mis sospechas apuntan a una nueva temporada pero bueno que tendremos para el siguiente episodio las princesas van a ir a buscar a Cero para vengarse Riku entra en escena y parece querer robar las perlas de Setsuna y Moroja en tanto Kirin Maru se encuentra con la abuelita la mamá de Seisho Maru y luego para nuestra sorpresa vemos a Rin abriendo los ojos no sabemos si en el pasado o el presente pero todo indicaría de que fuera el presente porque también tenemos a Riku sosteniendo a Cero en sus brazos si nuestras sospechas van por lo cierto Cero sería derrotada o debilitada de alguna forma y Rin despierta justo después de eso pero también tendremos a Seisho Maru y Jaquen en el siguiente episodio pero entonces me confundo un poco porque si derrotar a Cero fuera suficiente para rescatar a Rin porque esto no lo hizo Seisho Maru hace tanto tiempo atrás la verdad es que no creo que todo fuera tan simple seguro pasará algo que nos va a dejar boquiabiertos y esto es amigos espero que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal de Otaku Press activar la campanita y si desean contenido exclusivo les dejo toda la información para los miembros del canal aquí abajito en la descripción recuerden dejar sus comentarios y si tienen algunas teorías también porque voy a ir respondiéndolas nos vemos